Verte recompensada por un premio así te dan mucha fuerza. Llegar a más festivales, a más promotoras, a la industria en general, para apoyar la accesibilidad de la música en directo. Vimos ese momento de por qué no compartir, por qué no unirnos, por qué no hacer todo algo juntas, por qué no empezamos a premiar y, sobre todo, a visibilizar. La igualdad, la diversidad y la inclusión es una realidad en la que tenemos que estar y en la que estamos. Estamos a diario en el trabajo que realizamos todos los días desde el servicio de Amazon Music. Encontrar propuestas que realmente quieren incluir y incluir en el mayor sentido de la palabra. Lograr romper con los espacios y con los prejuicios y con tantísimas trabas que se nos han puesto a lo largo del tiempo. Poner un poco de atención en el resto de la industria sobre lo que ocurre en tanto a talento emergente femenino, en tanto a talento diverso. Para mí este premio va a ser sobre todo de difusión de cuál es la labor de la psicología y cómo puede mejorarnos a las personas y también a todo el entorno de la industria musical. Hagamos más ruido todavía y Vime siga siendo el altavoz para que todo esto, sobre todo, sea el primer altavoz de muchos. Ecología y música sostenible y creo que dará que hablar en los próximos años. Es visibilidad, sí, pero sobre todo, ¿dónde es visibilidad? Es visibilidad dentro de un encuentro en el que estamos encontrándonos la industria con mayúsculas.